Hoy, obviamente, queremos conocer su palabra y su opinión con respecto a esto que ha sucedido y estos cinco casos positivos que se han detectado en el departamento. Bueno, están trabajando todavía en los nexos. Hay tres, evidentemente, que están muy expuestos, seguidos de lo que pasó en el Poder Judicial acá en Tunuyán. Un fiscal que, bueno, trajo... Estaba contagiado, por supuesto, sin saberlo. Y, evidentemente, ha estado en contacto con ayudantes fiscales, policías y demás. Bueno, hoy tenemos cinco casos positivos. Dos de ellos son personal policial. Otra persona es personal de mantenimiento, de limpieza del servicio público de salud. Y otra persona es, justamente, un personal del Poder Judicial que trabaja en el ámbito de la Fiscalía Penal. Y después tenemos un comerciante que ha dado caso positivo en el centro de Tunuyán. Así que, bueno, preocupados, trabajando, pidiéndole algunas cuestiones tanto al gobierno provincial como también a Gendarmería, sobre todo mejorar la cantidad de efectivos policiales para la ayuda en los controles. Vamos a generar algo muy estricto en los comercios. Ya entendemos que el persuadir ya pasó, fueron tres meses de comunicación y demás. Ahora, directamente, vamos a ir con manos muy firmes, con clausuras, aquello que no respeten los protocolos que tenga que ver con circulación, con documentos, tapabocas, distanciamiento social. Intendente, uno de los puntos que están solicitando es que se circunscriba el turismo a gente del Valle de Uco nada más. Sí, sí, lo estamos haciendo. No hemos tenido problemas, digo, quiero ser claro en esto, no hemos tenido ningún problema con el turismo interno. De hecho, hemos tenido un poder de control muy fuerte y ha funcionado muy bien. Lo que sí es cierto es que hay muchísima circulación de Mendoza hacia el Valle de Uco. Es impresionante la cantidad de circulación que no solo tiene que ver con un restaurante o una cabaña. Se nos está escapando mucha gente que no va a la cabaña, que no va al restaurante. Bueno, se ha hecho muy complicado y sobre todo por la capacidad de control. Tenemos, como digo, lo primero que hay que dejar en claro es que no tenemos capacidad de control para poder llevar adelante esto. Si mejoramos la capacidad de control es otra discusión que hay que dar. Pero la verdad que sí, tristemente tengo que decir, porque estamos castigando a alguien que no se ha portado mal, pero tiene que ver justamente con disminuir la cantidad de personas que vengan desde Mendoza hacia Tunuyán y nos generen estas cosas. Digo, no es la excusa. Hay 100 cosas más como esta, como es, pero generalmente están exceptuadas. ¿Quién es el verdulero, el camionero, el transportista, el que va al grande supermercado para traer a los comercios chiquitos? Pero bueno, fase, por más fase que cambiemos, siempre van a estar exceptuados porque son actividades esenciales. Entonces tenemos que tratar de, de alguna forma, restringir otro tipo de movimiento y por ahora hemos suspendido el turismo interno en el departamento. Martín, también es un departamento de mucho pase de vehículos. Si se quiere ir a San Carlos, al sur, van a pedir justamente con Tupungato y San Carlos tomar medidas en conjunto. Y lo otro que quería preguntar es si tiene el número de cantidad de gente aisladas a raíz de estos cinco casos conocidos. Mira, por ahora no lo imaginamos porque la verdad que lo único que nos pasan son los nombres que hemos estado intentando comunicarnos. Entendemos que hay algunas contradicciones que son claras, ¿no? Por un lado, siguen apareciendo estos casos, ahí se estudia mucho. Es el Ministerio de Salud quien tiene la curva de la evolución de la pandemia, de la dinámica de todo esto, de la cantidad de contagiados, de los casos positivos, de la cantidad de hisopados, que no es un tema menor también, cuánta gente se hizo par por día o de acuerdo a los contactos y de acuerdo a sus nexos. Digo, es, como dicen algunos, cuestiones científicas, ¿no? Pero la verdad que no ayuda que nosotros no estemos interiorizados por completo porque la verdad que en el abordaje territorial que tiene que ver con el tratamiento de los residuos, con los comercios de cercanía de alguna persona aislada o demás, con todo eso que significa estar cerquita de las personas que pueden haberse contagiado o que están aisladas porque pueden ser un posible COVID, digo, sería mucho más fácil. Pero hay muchas personas aisladas, primero del Poder Judicial y después familiares de la gran cantidad de policías que al estar tan expuestos se vienen contagiando, ¿no? Intendente, antes que pase a responderle lo de las preguntas con los demás departamentos, cómo se están trabajando en conjunto, además, que le hacía Matías, para no irme de esto, ¿los nexos están establecidos de estos casos? Hay de tres personas, en teoría sí, esto te lo estoy diciendo no oficial. Sí. En teoría sí, y hay dos personas que cuesta, bueno, hay que ver la persona que trabaja de limpieza y mantenimiento en el ámbito de la salud, ver en dónde, por qué varía su lugar de trabajo, ya sea puede ser en el coordinador de emergencia, en un centro de salud, inclusive me llegó también la información que posiblemente trabajaba en otro departamento, también en el área de la salud, entonces hay que establecer. Y después del comerciante están en pleno estudio y trabajo de campo viendo cómo han llegado o si tienen alguna relación que ver con los ya contagiados, confirmados y demás. Con respecto a los otros departamentos, mirá, creo que deberían optar por la misma situación porque en definitiva Tunuyán tiene el hospital cabecera de todo el Valle Duco, la circulación interna es tremenda, está muy pegado, a diferencia de departamentos como La Valle, San Rafael, que ya habían tomado estas disposiciones, o más largo inclusive, su posición o su situación geográfica lo permite por el formato que tienen dentro de la ubicación de la ciudad más cercana. Bueno, el Valle Duco está muy pegado, entiendo que deberían avanzar también por lo mismo. Pero aún no han hablado entre ustedes, del sector, de la región no. Hay, hay, claro, no he hablado con ellos porque, bueno, ha sido pura y exclusivamente Tunuyán. Desconozco, me cuesta conocer la información de Tunuyán, imagínate conocerla de Tunuyán y San Carlos, pero seguramente en el correr de la tarde con la gente de San Carlos vamos a estar hablando, y Tunuyán también, pero sería importante disminuir la cantidad de ingresos de gente, insisto. Han habido muchas restricciones en Mendoza y todo eso ha venido a parar al Valle Duco. Creo que es momento de poner un freno, más adelante, la semana que viene dirá, volvemos a conversar. Y en base, lo que necesitamos tener claro es si todos estos nexos epidemiológicos han sido resueltos y hasta dónde puede llegar la posibilidad de personas con síntomas que hayan estado, ya sean parte del Poder Judicial o de nuestros contactos. Martín, le agradecemos el contacto y además entendemos también que hay ahí un reclamo al Ministerio de Salud para que les mande más comunicación o tenga más comunicación con ustedes. No, pues, la verdad es que es muy difícil colaborar, ¿no? Y lo otro es la presencia policial, necesitamos urgente, digo, vos calculá que estamos con cuatro policías contagiados, con todos los compañeros de esos policías contagiados que se van a tener que estar aislados, y a partir de ahí lo que significa, ya eran mínimas las existencias policiales. Tienen más colaboración en ese aspecto. Y esto no tiene solo que ver... Sí, lo hemos hecho por nota y he estado hablando con el Ministro Ibáñez toda la mañana y la verdad que muy bien, igual que con Raúl Lebrino, se lo hemos pedido por nota. Esto no tiene que ver solamente con los controles en el ámbito de la circulación de las prohibiciones o restricciones que tiene el control de la pandemia, sino también en el ámbito de la seguridad, porque si no se pone compleja la situación.